Los brasileños deciden. Unos 156 millones de personas estaban llamados a votar el domingo a su presidente para los próximos cuatro años. De los 11 candidatos en Lisa, solo dos tienen posibilidades reales de acceder al poder, el exmandatario Luis Inacio Lula da Silva y el actual presidente Jair Bolsonaro. La última encuesta del Instituto Datafolia atribuye al líder de izquierda un 50% de las intenciones de votos válidos, el mínimo porcentaje que le alcanzaría para evitar un balotaje. Lula votó en Sao Bernardo do Campo, región de Sao Paulo donde se forjó como líder sindical en los años 70. Estoy seguro de que con Altmin, con el pueblo brasileño, podremos hacer que el país vuelva a ser feliz. Todo lo que el pueblo desea es volver a ser feliz. Poco después, Bolsonaro votó en el barrio Villa Militar, en Río de Janeiro. El mandatario insiste en que las encuestas mienten. Lo que cuenta es el datapueblo. Elecciones limpias sin ningún problema. Que gane el mejor. En todo el país, los brasileños formaban largas filas frente a los colegios electorales. Nuestra expectativa es el cambio, el cambio total. Este gobierno que ha estado en el poder, desde el comienzo ha sido un fracaso total. Brasil pasó por una época de corrupción muy grave. Y el que está ahora no mostró esa corrupción que el otro que está queriendo volver sí. Además de presidente, los brasileños también votaban el domingo la Cámara Baja del Congreso, un tercio del Senado y los gobernadores y asambleas legislativas de los 27 estados.